Oposición dice que el gobierno Petro propició crisis en el sistema de salud. Advierten que lo ocurrido con Sánchez Nueva PS y Compensar es producto de la falta de giro de recursos. Sigue creciendo la preocupación en los sectores políticos del país por lo que está ocurriendo con el sistema de salud de los colombianos que cada día está en crisis por cuenta de las intervenciones que se han hecho algunas EPS. En las últimas horas, Compensar emitió un comunicado en el que solicita la liquidación voluntaria debido a los problemas financieros que ha venido enfrentando esa entidad. Ante esto, la oposición acusó al gobierno de Gustavo Petro de propiciar esta crisis en la salud para poder implementar la reforma de golpe, de la que habló el presidente de la República hace algunos días. La senadora Paloma Valencia dijo que es absolutamente lamentable que el propósito de destruir el sistema de salud del gobierno Petro se esté logrando. Colombia durante 30 años logró construir un gran sistema de salud reconocido en el mundo como uno de los mejores. Pero la mezquindad y el fanatismo ideológico de Petro y sus áulicos no se están llevando a presenciar su caída precipitada de manera arbitraria por parte del gobierno. El senador Carlos Fernando Motua señaló que esta situación está siendo provocada por la falta de adquirir los recursos, especialmente de los presupuestos máximos, para la atención de los pacientes. La crisis en el sistema de salud que va a perjudicar la prestación de servicio ha sido generada por este gobierno. Son constantes los comentarios en las instituciones que prestan los servicios con los plujos de recursos han sido los más lentos de los últimos diez años. Y esto tiene un propósito por parte del gobierno nacional, que es colapsar el sistema de salud, indicó. El senador David Luna afirmó que el objetivo del gobierno es quedarse con la plata de la salud para invertirla en politiquería. Lo único que está haciendo es intervenir de manera ilegal para poder controlar la plata, que es lo que le importa al presidente para poder utilizarla, mucha de ella, en campañas relectronistas. El senador Juan Pablo Gallo dijo que el gobierno nacional ha sido incapaz de adelantar una reforma que mejore la atención de los pacientes, sin destruir el sistema de salud. El país se sacude ante el alarmante anuncio de liquidación de compensar, sumiendo a los pacientes en un mar de incertidumbres y angustias. No es un hecho aislado, sino otro eslabón en la cadena de malas noticias provocadas por la incapacidad del gobierno de implementar una reforma a través de las vías legales. El presidente Gustavo Petro dijo que asumirá la responsabilidad de reorganizar el sistema de salud tras el hundimiento del proyecto en el congreso y en medio de las intervenciones que está haciendo la superintendencia de Salpa.